¿Tú sabes cuál es el animal que pone los huevos más grandes? ¿Qué? ¿El pato? La avispa. ¿Cómo que la avispa? Llega la maestra al salón de clases y le dice a Pepito. A ver, Pepito, ¿qué pasa si echamos una piedra al agua? Ah, pues se hunde, maestra. ¡Ay, muy bien, Pepito! Y si echamos un palito, ¡ay, aquí, maestra! Llega un señor a comprar elotes y le dice a María. María, ¿a cuántos los elotes? A cuatro pesos, señor. ¿Cómo le dijo María? A cuatro pesos, señor. Ajá. Y si le pones mayonesa, ¡a cinco pesos, señor! Y si le pones quesito, ¡a seis pesos, señor! Y si le pones chilito, ¡a siete pesos, señor! Y con el palito, ¡no, eso ya quinientos más el cuarto! ¡Ah! ¡Ah!